¿Cómo estáis? Yo, bueno, yo bien Bien jodido, no sé cómo ganar partidas Tío, una de las cosas que os iba a decir Es en plan, vale, me están autofileando Demasiado de AD Carry, de hecho En mi último stream, mis tres últimas Partidas me autofilearon dos de AD Carry Y he pensado, tío, voy a poner de Segundo rol, Support, como Solía poner antes, a ver si así no me Autofilean Es que parece, os juro que parece Una cámara oculta, os lo prometo Y no solo eso, sino que voy a tener un Brand AD Carry En un lobby de diamantes uno El tío es OTP Twitch Jinx, y si me apuras Cogmaw, con Brand tiene Pero es que me va a tocar Medio, es que vamos a ser Full ADS, o sea, full APS O sea, se va a coger Brand AD Carry Me parecería bastante increíble Instaloquea Brand AD Carry Voy a dodgear esto Esto es ridículo Además han baneado ni Dali y Rex ¿Sabes? O sea, que se huele un snipe Esto es terrible, tío O sea, primera partida del día El League of Legends Decide emparejarme con cuatro animales Que me están turbo insultando Porque he tenido la mala suerte De que me autofileen Que ni siquiera es culpa mía Y me empiezan todos a insultar ¿Qué puta mierda de juego? ¿Os dais cuenta que este juego es una puta mierda? Ayer empiezo el streaming, tío Y empiezo a perder partidas como loco En las que quedo 16-5 Luego gano otro game Luego me autofilean y perdemos Y todo mi equipo me flamea Me he puesto medio de segundo rol Como me vuelvan a autofilear Dejo aquí y ahora el solo Q-Challenge Como me salte partida Y me toque medio Le doy a la X Yo la partida Cierro stream Y no vuelvo a jugar ninguna partida El solo Q-Challenge Este solo Q-Challenge Yo creo que está siendo una hostia de realidad Para Riot Games Todos los streamers Están en plan Más cansados que nunca, tío Vale, esta partida es de permacankear medio Sinceramente Además a level trips O sea, ya debería ir a medio Será imbécil Blind pick Swine top Eh... No sé Un poco raro, la verdad Voy a empezar en rojo A lo mejor voy al 3 arriba Es que no sé si hay daño, tío No creo que tengamos daño Para matar a un... Bueno, a ver No sé Yo sí tengo daño, ¿no? Pero Swine tiene daño Puede ser que sí, ¿no? Quizás sí que tiene daño Ah, que tenemos al Silas AFK Pues nada, chicos Otro 4%, supongo Primera partida del día Lo peor es que va a venir a minuto 2 y medio O algo así, ¿sabes? Porque se estaba haciendo una paja Ahí está Minuto 2 Entonces ahora vuelve Ha perdido la línea Eh... Nos hemos quedado sin medio Instantáneamente El tío no tira teleport Por algún motivo Y lo tiene Esto es lo peor que nos podía pasar Porque vale Si es remake, vale ¿Sabes? En plan, bueno Pues ya está Pero claro Si tiene justo en el momento Donde ya está jodido Pues no Nos ha estado un poco Oh, Boliviar Bot Se ha hecho... Dios No ha sido ha farmeado El puro Boliviar, ¿no? Pero como ha farmeado tan rápido El Boliviar, la jungla ¿Qué más va a ir, no? No lo puedo creer Claro, gente ¿Por qué no hemos matado aquí? Venga Respuestas, por favor Ah, claro Porque Ari es level 4 Y Silas es level 2 Ahí lo tenéis Además, el tío ha flasheado Ha calculado como una mierda Su daño Al menos ha flasheado la Ari Pero claro Yo también he flasheado, tío Al final Boliviar me mataba Está muerto Bueno Está hecho uno y tiene teleport Está bastante bien, la verdad Voy a smitear esto Para curarme Ok, el Nidin muy bueno Pues dije que el Silas era muy bueno Pues lo llevo diciendo todo el rato Ah, la partida pinta bien Con ese comeback de Silas Con este gankeo de bot La Kaylin está más fedeada incluso Y el top también está ganado Gracias al ganke de nivel 3 No la veo mal La verdad De repente Uy, va ¿Qué ha sido eso? Y voy a mutar al Boliviar Para de sacar emotes Es 6 la Ari No sé si estará Austin En el Boliviar Que solo me saca emotes ¿Está Austin o... O es un clipado Yo creo que es un clipado No tiramos en que es un clipadete Pero lo sabe No puedo ir Está muy lejos No me lo creo Tío, le ha metido la habilidad El Swine Pero como que No le importa mucho Quizá tiene que haber gankeado Con mi level 6 Con mi level 6 Lo matábamos Es que no tengo más Es bueno Y tanquea él ahora Ahí es importante No matarlo Con mis habilidades Ni con la Q Ni con la E Porque si lo mato Con la Q Y con la E No reseteo el agro De la torre Lo que significaría Que luego moriría Tengo que tirar la E Para resetear el agro De la torre Obligatoriamente Además Debo tirar la torre De esto Ha puesto guard Tenéis 100 objetivos ¿A qué te refieres? Siempre hago objetivos O sea Los dragones No los hago Por norma general Pero porque Los dragones Son una mega El heraldo Va a ir a bot Me ha matado Me ha pegado Un crítico ¿Qué coño ha sido Esto? Ah, no sé Satge Dios, me ha matado Boliviar El Boliviar Sí que está broken Boliviar es un personaje Que está muy broken Pero igualmente El Nautilus Ha troleado Tío Desde No sé Ha tirado el ancla Al aire Ha sido ridículo Deber Ha sido absolutamente Ridículo Muy bien Muy bien La línea que Turbo gankeado Se acaba de morir Swine Gastando flash Y ghost Viveando No tengo más daño Flash Q Algo ¿Qué haces? Muy bueno Que te ha quedado un peso Es la verdad Esto es importante Voy a hacer cover en medio Ok Está Boliviar aquí Claro que voy a pusear Esto Vamos a flamear Un poquito Que es divertido Tienes Ven hacia mí Ven hacia mí No corras No corras De mí Que es Que es O Pod 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 ¿Por Pod 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 Como Mora Ari. Qué putas me hago. Supongo que Tavis tanquea mucho Dracker. Supongo que pinta muy chego la partida. Qué pena, es malo. Solo que hay Wara y la han visto. Oh, no la han visto. Voy a matar a el top. Está aquí el Boliviar, tío. Me cago en su puta madre. Qué mendijo de puta. Es que no hay Wara en medio. Devuélveme mi rojo. No hay Wara. Oh, no hay Wara. ¡Suscríbete! Muy bien Se ha muerto el boli también La gente que no para de sacar el dedito toda la partida Haciendo BM Cuando le pasan estas cosas se tiltean muy rápido No sé, de repente pinta bien la partida ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Por qué no se ha ido? Silas Había que ir por aquí, tío A ver, yo tampoco me esperaba al Urgot, eh ¿Sabéis por qué no me lo esperaba? Porque fijaos la pedazo de visión que tenemos, tío Mira, un war aquí, un war aquí Y dos wars aquí War aquí, war aquí Y resulta que ha venido por el único sitio donde no lo hemos visto Que es por el río, por el río, por el río Por aquí, por aquí, por aquí O sea que había un sitio, un passing Que el único passing que había es el que ha cogido Y por donde no lo hemos visto A mí me ha sorprendido un montón, eh, verlo ahí En mi cabeza teníamos todo controlado de visión Vamos al Draken Mira por ahora, eh El paso acá Te he logrado un botón acá Suscríbete a otro lado Dispulsa Se fue A ver, ¿Por qué fue Aunque parezca que lo puedo matar, no puedo Por favor, que no quiero pegarme aquí No ultivo la idea Hostia, si se juntan me dan miedo, creo que haciendo ciegue su equipo gana mucho Joder, no, tío, tío Parece mentira que es un main support, lo digo en share Lo tengo a gobar Ok, chiqui Si puede dar salido muy mal, menos mal Yo ahora me giraría He trolleado Joder Bros, no sé ¿Qué hacen? Es decir, ¿por qué estoy solo completamente? No lo entiendo ¿No lo he pingueado, tío? Sí, tío, lo he pingueado Porque Kaylin no me ha ayudado Puede parecer que he trolleado yo, pero os juro que Kaylin estaba aquí O sea, estaba aquí cuando yo he tirado el túnel Y estaban autilos aquí también Y en vez de darse la vuelta y seguir el túnel Se han dado ellos la vuelta y se han ido a... No sé, no sé, no sé, no sé ni a qué Claro, ¿quién parece un puto inútil engageando y suicidándose? Aquí, el padre No estaban ahí, jajajaja Clínica Baviera Te puedes operar la visión si quieres, crack Tengo un vídeo, lo subí yo Creo que veo bastante bien ahora Así que deberías operarte tú también Si es bueno, lo subissent Aguillató Era literalmente free win Pero no en ese push Era en el anterior push free win Lo que le ha pasado a Nami en esa fight Que ha sido one shoteado Es lo que tenía que haber pasado en la otra Por lo que en esta ha tenido follow Y en la otra no 21 lbs No te tilte recién empieza el día Ya pero hemos empezado mal el día Hemos empezado autofileados el día Y hemos tenido que dodgear Porque 4 personas me estaban insultando en el lobby